Bueno, a Macedo le queda para elegir fotos y le queda para elegir teléfono. Fotos. Va a elegir fotos, muy bien. Una foto con tu marido desnudo... No, no, no. Bueno, que no podría subir a las redes... No me imagino sacándote fotos. No. De ninguna manera. No, no, no. Total. Fotos que no podrías subir a las redes sociales con Urtubey. Yo subo todo, subo bastante. A ver, cámara tuya atrás. No, pero no es una foto, puede ser un video. Sí, claro, re puede ser. Re puede ser para que lo veamos. ¿Está bien ahí o no? Sí, ahí va. ¿Qué le pasó? ¿Qué está haciendo ese hombre? Está arreglándole la heladera. Espectacular. Claro, ahí está. Por eso lo tenés que subir. Eso hay que subir. Hay que subir. Es muy bueno. Eres muy bueno. Es muy bueno. Por otro lado, qué linda heladera. Sí. Ah, gracias. Esa es la que tira hielito. La que tira hielito, me gusta. Estás muy enamorada de Urtubey. Sí, muy, muy. Estoy enamorada de él, de su alma, de su inteligencia. Me copa él como hombre, pero también todo lo que pasa ahí adentro me vuelve loca. Y hablar con él, decíamos con Solita, que lo vimos, estuvo en el programa, en el otro programa que yo hago y demás. Lo vimos que está fantástico. Fantástico. Se lo ve. Está pollerudamente enamorado de vos. Pero mal. Está, pero... No, no, es que nos llevamos muy bien y la verdad que construimos una familia re linda. Él tenía cuatro hijos antes que naciera Isa y yo también tengo misa. Ah, ¿tú tenés tu Isa? Sí. Tenés mi Isa y construimos una historia que está buenísima. Y creo en el amor en todas sus formas y me gusta que estemos juntos y que construyamos esto. Definime, el amor en todas sus formas, ¿qué significa? El amor en todas sus formas. El amor de él hacia mí, el amor mío hacia mi hija, el amor mío hacia mi madre, que él ame a mi madre como si fuera la suya y pueda vivir con nosotros, construir amistades juntos, querer amigos. Mi mamá ahora está acá y cuando nos vamos allá ahora viaja conmigo. La madre es un personaje de redes que no está explotado. Yo quiero decir que tu vieja la llegamos. Agarrate, Dani, porque tu vieja es una cosa increíble. La hacemos facturar. Es espectacular, ¿no? La hacemos facturar a la mamá de Isa. Es espectacular, mi mamá. ¿Alguien alguna vez me habló, una persona de allá de tu vida, de un novio que tuviste hace mucho tiempo? Ajá. Sí, de que era muy particular la mamá. Mi mamá es espectacular. ¿En algún momento tuviste miedo porque te enamoraste de alguien que tenía, como decía Dani, cuatro hijos, y si no encajamos, si no...? No, no, no pensé nunca en eso. Nunca. No. No, no, yo quería estar con él, me parece espectacular él. Y después aparece Isabelita. Ah. Y después aparece la hija. ¡Tarán! Se prendieron todas las luces y entró ella. Sí. ¡Nos vemos!